¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie de Mega Man X5 Continuando en donde nos quedamos en el episodio anterior que por cierto la serie ya está a punto de llegar a su fin Yo creo que este capítulo y el siguiente será el episodio final de Mega Man X5 es lo más probable Aunque todavía queda por ver cuántas misiones son aquí al final que no me acuerdo bien cuántas son Según yo soy un 4 pero a ver creo que sí creo que son 4 misiones Bueno estamos a punto de averiguarlo ¿no? Aquí para esta misión tenemos acero de hecho tenemos todas las armaduras de Mega Man ya Solamente nos falta la ultimate que la vamos a conseguir un poquito más adelante Pero ahorita por lo pronto vamos a llevarnos a este que es el Mega Man que no hemos utilizado desde el primer episodio de Mega Man X5 No, no dicho en el segundo episodio o en el tercero regresamos a la misión de la ballena con este Mega Man Porque lo necesitábamos para conseguir la siguiente parte de la armadura Así que me estoy equivocando, ¡eh! ¡Qué rápido corro, eh! ¡Sea ítem que conseguimos! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! A ver, vamos para acá Esquivar estas cosas, no voy a permitir que me hagan nada de daño Porque aquí definitivamente la sangre sí es valiosísima Pero aquí el problema es que estas secuencias de láser no las recuerdo muy bien, ¿sabe? Hay secuencias de láser y no las recuerdo muy bien que digamos, ¿ok? Aquí esta ya está solucionada De este lado no nos preocupamos, creo yo Híjole, cero, no me infectes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, cero? ¿Así nos vamos a llevar? Muérete Eso es ¡Ah, que la pregadita contigo! No se muere cuando quiero que se muera Vamos, así, eso ¿Ves? ¿Qué te costaba? Es que este cero, ve, ve, velo Velo, como quiera, fuerzas Infectarme con su méndigo virus, loco Caution, dice Caution, ¿por qué? No sé, pero es que estoy infectado Necesito esquivar esos virus ¡Oh! Aquí es el momento de la verdad, vean Aquí es el momento de la verdad En el que Tengo que ¡No! No, 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 no Esperen, esperen Es que aquí hay una, hay una secuencia, ¿saben? Aquí hay una secuencia que se tiene que seguir Utilizando este poder Pero creo que la debí haber utilizado desde el principio Para no batallar tanto Digo yo, para no batallar tanto Debí haberlo utilizado desde el principio Pero bueno, ya saben que me gusta batallar Y a veces me la rambeo, ¿no? Lo hago de la forma más difícil posible ¡Ey! ¡Yu-oh! ¡Ya muérete! Ahora sí Tengo que tener listo este poder ya Para los guamazos Que es venirnos hacia acá, venirnos hacia acá Aquí, soltarlo Y aquí me dejo caer Me dejo caer Y llegamos hasta este punto En el que agarramos más energía De hecho, le puse pause porque creí que ya lo tenía que quitar Pero no, de hecho todavía no Aquí avanzamos, avanzamos Caemos y aquí ya Lo puedo quitar Seleccionamos esto Y ya se quita El congelamiento Y misión superada, señores Me tardé un poquito en acordarme Pero bueno De los errores se aprende Siempre se los digo En todos los episodios Ya pasamos Llegamos con el jefe Y para este voy a necesitar el rayito El rayito colombiano Su punto débil De hecho, a todos estos monos Siempre su punto débil es el rayo Ahí va Ahí va, ahí va Concentración Concentración ante todo Concentración Híjole, es que este méndigo control de Xbox Está tan incómodo el stick Pero tan incómodo Que me la va a hacer De cuadritos este mono, eh Ahí va Híjole Ni siquiera le di Ni siquiera le di más que uno Bueno, ok Ok, entonces vamos a hacerlo así Voy a ver Hay una forma De quedarse aquí Puedo quedarme de este lado Voy a ver si lo logro hacer, eh Voy a ver si lo logro hacer Así Y luego salirme de este lado Voy a intentar hacerlo así, eh Voy a intentar hacerlo así Ay, no le di Bueno, ni modo Solamente le estoy atinando uno Lo cual no es muy bueno que digamos Pero Es mejor que no atinarle nada, ¿no? Creo que es mejor que no atinarle nada Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Así 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 Se agacha Y me salgo Perfecto Esto está fácil Creo que esto está quedando fácil Saltas No, más arriba Eso Ahí Ahí mero Ahí mero es Creo que mientras me arrincone este lugar No me va a poder hacer nada Solamente tengo que salir En el momento Híjole Es que si se te cansa el dedo Poquito que se te cansa el dedo Ya valiste Poquito que se te cansa el dedo Y ya te pegó Tienes que tener mucho cuidado con eso, eh Mucha energía en los dedos Energía débil Ay, bueno Otro más Otro más Energía en los dedos Energía en los dedos Energía en los dedos Bien No te detengas No te detengas Megaman No, 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 no No, 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 no Se me traba, se me traba Ah, ya se me cansó el pulgar Tan rápido Se me está cansando el pulgar Les digo que estoy fuera de forma Para jugar estos juegos, eh Los juegos de hoy No te hacen presionar los botones tan rápido Ah, pero Ahora sí ya la cagué Ahora sí Para que vean No le atiné ni uno solo Y eso es muy malo Eso es muy, 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 muy malo Muy, 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 muy malo Vamos No te canses No te canses Sigue presionando En serio Que se me acalambra el dedo De tanto apretarle Esto Si no lo logro derrotar rápido Esto va a estar Muy complicado Eso Le di dos Creo que con eso Puedo decir que Repuse lo que fallé En el En el intento anterior, ¿no? Lo repuse Ay, no puede ser No te canses 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 Pero qué loco, eh Qué loco Voy a tener que utilizar Una vida Yo creo aquí Bueno O sea, una Para regenerar vida Para regenerar salud Porque si no Entonces sí me va a matar Y la verdad No quiero que me mate Bueno O sea, no quiero hacerlo Demasiado largo Así que vamos a utilizarlo ¿Por qué no? Vamos Espero no desperdiciarlo Que se quede nada más En utilizarlo Y que no sea Un desperdicio Saben que hay un montón De cosas que todavía Quedaron pendientes De recoger En las otras misiones Pero Bueno Para no ser Demasiada larga La miniserie Precisamente por eso Porque es una miniserie No las he ido a conseguir Pero en algún momento Igual si No logro pasar Esta misión O algo Que yo espero Poderla pasar, ¿no? Dirán ustedes Pues qué poco optimista Eres, Epsilon Pues sí La verdad Ya siento mi pulgar Todo acalambrado Mono, por favor No te desmayes Tú sigues saltando Por tu vida Bien Aquí no me ha bajado nada No me estás bajando Nada, mono No traes nada ya Híjole No, ni modo Ese no se lo atiné Ese no se lo atiné Y llega un punto En el que se va a poner Más loco todavía Va a poner dos filas Y luego los va a empezar A entrecruzar, ¿ven? ¿Qué les digo? Ese es el punto loco Ese es el punto Más loco Así que esperemos Aquí es donde Más te cansas Ya no aguanto Ya no aguanto Espera, espera Ahí va Bien Creo que lo hace A propósito, ¿eh? Para cansarte más Y más Y más Para cansarte Lo más que se pueda Brinca, brinca, brinca Bien Bien Brinca Me tengo que preparar Psicológicamente Oh, ahora sí se pasó Completo Bien No me hará sufrir Entonces Si se pasó Completo Entonces no me hará sufrir Se transforma En bolita Y Saca el ojito Saca Su ojito Y le di doble No No le alcancé a dar el otro Ni modo Bueno, oigan Creo que hasta alcanzaba A sobrevivir Con la poca vida Que tenía hace rato ¿Eh? Porque Dense cuenta Híjole, no Olvídeme Apenas que iba a decir No me ha bajado nada Pero sí Me acabo de golpear yo Así que Ni modo Todavía dijeron Me está golpeando él Pero no Lo más triste del asunto Es que me estoy golpeando yo mismo Eso Y ni siquiera Se transformó En zapatito Señores Ni siquiera Se transformó En zapatito Creo que eso fue Lo que me salvó la vida Que no se transformó En zapatito Porque tiene otra figura En la que se convierte Como en una tipo chancla Se convierte Como en una chancla Ya saben De esos zapatos de baño Zapatillas de baño No sé cómo les llamen En otras partes Pero aquí en México Se les llaman Chanclas O sandalias ¿No? Y empieza a saltar Por todos lados Le salen picos De la parte de abajo Y te quiere matar A como de lugar Así que qué bueno Que no sucedió eso Uf Uf Eso estuvo muy cerca Muy cerca Pero bueno Logramos salir con vida Déjenme tomar un poquito de agua Para seguir Y listo A ver Según yo vi Que me dieron algo Que es Esta cosa ¿Para qué es? Speed shot Es para disparar más rápido Creo que sí Esta cosa es para disparar Más rápido Pero Fíjate que yo no necesito Disparar rápido Lo que yo necesitaría Sería cargar rápido Es que es totalmente diferente ¿No? Así que mejor Así nos vamos a quedar Para la siguiente misión A ver Déjenme acuerdo Para la siguiente misión Creo que necesito Esta armadura De Mega Man La Gear Armor Si no recuerdo mal Espero Espero no recordar mal Pero esto es Lo que vamos A necesitar En este caso Y es que No hace tanto tiempo Que jugué Mega Man Creo que el stream Que hice de Mega Man X5 Fue hace como 6 meses 6 meses 7 ¿Sí? No creo que esto Quiere más Si debe tener como un año Que hice el stream Pero bueno El asunto es El asunto es ¿Qué? ¿Por qué no se muere este mono? El asunto es que Este mono no se muere 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 Este mono es demasiado Débil No sé por qué Ve su cañonazo Lanza un mendigo cañonzote Pero Al parecer no baja casi nada de vida Vean Carga bien rápido Pero aún así Con todo y eso No alcanza a matar a estos tipos Y aparte es lento este mono No más lo puedo Bueno Así nos vamos a ir Ya me bajaron un montón de vida Gracias por infectarme Cero con tu virus Gracias Aquí A ver Esto me lleva hacia la derecha Pero a la derecha no hay nada Pero aquí arriba sí Así que Vamos hacia acá Vamos hacia acá Eso es Eso es Estoy saliendo con vida Creo que He sobrevivido bien hasta este momento ¿Qué? A ver Espero llegar Ahí Eso Eso es Es que por un momento pensé que no llegaba Pero no Sí llego Sí llego todavía Vean la parte de las orillas de esa plataforma Y parecen las sombreras de los Saiyajin de Dragon Ball Chéquenla Ahorita que venga de regreso Parece como si tuviera sombreras de De Saiyajin ¿No? O de Freezer Del ejército de Freezer Vamos Avanzando Avanzando Que estos monos van a llegar A quererme matar Gracias Vamos a deshacernos de este ya Así De una vez De una vez Yo sé que esa energía igual la necesitaba para otra cosa Pero creo que se recarga Sí Se puede recargar esa energía Así que no pasa nada Vamos Vamos Ay me lleva Pero que tiempo de reacción tan malo Vamos Eso 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 Eliminado Eliminado Creo que hacía puro balazo Lo voy a tener que matar Porque esa cosa No me va a dejar pasar Eso Creo que es mejor dispararles así ¿Por qué necesitas a este mono En esta misión? Porque este mono se puede parar en los picos Vean Bien feliz Bien feliz Pues no necesita de más Vamos Así Dispara todo lo que quieras ¿Ya dejas de disparar o qué? Eso es Eliminado Eliminado ¿Por qué? Este joystick Ven lo que hace O sea Trato de agacharme Y camina hacia adelante Este mono Me están atorando Me voy a morir De una vez les aviso Que me voy a morir Porque vean la cantidad de vida que me queda Y no Esta vida no la voy a pasar Obviamente Es muy poca vida A ver A ver Veamos qué podemos hacer aquí No Esta es la parte más complicada Aquí definitivamente ya me mataron ¿Qué me queda por hacer? Me quedaría Tal vez utilizar esto Gastármelo Pero Pero bueno Voy a gastarme poquita De esta A ver si con esto la hago ¿No? Vamos Si con esto Logro hacerla No Mira Ve nada más como Como Me está atorando Ahí Y aparte De todo volvió a aparecer esta cosa ¡Ja, ja! ¡Hazme el favor! ¡Hazme el favor! Con esta cochinada Que ni siquiera sirve para agacharse Controles de Xbox 360 El peor control que haya usado en mi vida De verdad O sea Yo sé que hay quienes se van a quejar Y van a decir No ¿Qué te pasa si el control de Xbox 360 Es el mejor de todos? ¡No! Perdóname Pero no Su stick Es una caca No sirve para jugar este tipo de juegos Lo hicieron muy mal Porque lo hicieron circular No sé por qué A lo mejor para ahorrarse dinero Pero El de Playstation Y perdónenme Los que sean fans de De Xbox Pero está mil veces mejor La verdad Me gusta mucho más El control de De Playstation 4 Ven nada más Como me están atorando aquí Ya No me van a dejar salir Vamos a matar este Tengo que hacer una estrategia Ya Voy a hacer una estrategia Que es Explotar a esto Y Echarme un brinco hasta allá Luego Deshacerme de este mono Así Rápido De toda la vida que me están bajando Toda la vida que me bajan Vamos Brinco Se esperó hasta que brincara Para volver a disparar ¿Vincaron? No pues si no están mensos Parecen Pero no están Se ven mensos Pero no están Ah pero por qué no me dejas Estúpido mono Ya mueres Ya Viste que te costaba morir Te era tan fácil Vamos 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 Y yo no batallaba tanto Con esta misión No sé por qué aquí estoy batallando tanto Yo recuerdo que esta misión Era fácil Era fácil de verdad Pero pues les estoy hablando De hace mucho tiempo Cuando yo tenía la PS1 Imagínense Acababa de salir la PS1 Y yo jugaba Mega Man Hace muchísimos años Muchísimos años Pero bueno Ya la pasamos Y recuperamos toda nuestra vida Que creo que esa era la idea ¿Sabes? Es normal que te bajen tanta vida Con este mono Porque al final Precisamente por eso Te dan un item Que te recupera Toda la vida Te la recupera toda Porque Vas a gastar mucha Durante el camino Si es que traes este mono Si traes a otros Pues no hay ningún problema Pero es que este No puede utilizar ninguna habilidad Ni una sola No utiliza nada Solamente su cañón Es lo único que tiene Y Es lo único que tiene Pero bueno Para vencer a este jefe Es ideal A ver Tengo cargado mi Ok El Giga Attack Lo tengo cargado Lo tengo cargado Bien Bien Destruido 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 Bien Faltan dos ojos El verde El ojo verde El ojo verde El ojo verde Que se muere Aquí Y el ojo azul El ojo azul Que se la pasa presidiéndote Por todos lados Eso Eso ojo azul Eso Y el otro Es más Vuelves a salir Y el verde se asoma Y se muere Y se muere Bien Ven o sea Con este mono Batallas Durante toda la misión Porque es demasiado torpe Y demasiado lento Batallas durante toda la misión Pero ya cuando llegas Con el Con el Boss O con el jefe final Pues ya No hay mayor No hay mayor dificultad Es demasiado fácil De vencer Con este mono Así que todo lo que sufriste Durante el camino A fin de cuentas Vale la pena Si señores Vale la pena Definitivamente Creo que Esta es la segunda misión Que pasamos Así que Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Hasta se me fue la onda Me quedé pensando Así como un rato ¿Cuántas misiones llevo? Pero sí Ya es la segunda Así que Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Si les gustó No se olviden De dejar su Grandísimo like Dejen su comentario De apoyo Como siempre lo hacen Muchas gracias Por sus comentarios De apoyo Que dejan Aquí en la parte de abajo Yo los leo todos No tengo chance De contestarlos todos Pero yo los leo Créanme que leo Sus comentarios Que me dejan Así que Pues muchas gracias Por el apoyo Que le dan al canal Síganme en las redes sociales Por Facebook y Twitter Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo Y compartan los videos Con sus amigos Me despido Y nos vemos la próxima Chao